Yuyuyuy Vuelve la olera, vuelve la olera Arriba lazigera, que todo el mundo bailé, que todo el mundo beba Arriba la rechera, arriba la rechera Que todo el mundo baile, que todo el mundo beba Oye, chapo Eso Oye hermano Vamos Y la tarra Que Anda Muevelo, gozalo, muevelo Chiquilla Con las palmas arriba, eh 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 Ya se cansaron ¿Dónde están los que ya se cansaron? A ver las chamacas Seguimos Seguimos Y seguimos hasta las siete de la noche Eso Del otro día Del otro día ¿Dónde están los chinelos? Ahí, ahí están Ahí, ahí están Con los chinelo, yo quiero bailar Con los chinelo, yo quiero gozar Con los chinelo, yo quiero bailar Con los chinelo, yo quiero gozar Con los chinelo, yo quiero gozar Con los chinelo, yo quiero bailar Con los chinelo, yo quiero gozar Con los chinelo, yo quiero bailar Con los chinelo, yo quiero gozar Pa, 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 re, 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 re La basa, re, 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 re Y muevelo, muevelo, muevelo Y muevelo Y el seco nos pasa para ti, baby ¡Ozni! Y el aplauso puede que se vea para los novios Para ellos Y arriba, arriba los novios Y arriba, arriba los novios Y arriba los novios